Más cerca, a cosa de una hora de que inicie un novatazo poniéndola allá por el jardín izquierdo. Hasta la metió por el punto, ya por aquel túnel. Aquí es lo que sé que el estadio de Ciudad Obregón es de los que tienen los callejones más... ...Nia Sur, uno de los símbolos en las últimas temporadas. Aquí conectando. Ahí también sus compañeros de charros llevándole la pizza, llevándole el hot dog. Una muy buena atrapada. Llevándose la de aire y en esta ocasión poniéndola en el segundo nivel de las gradas de aquel... ...se quedó ahí en las primeras filas, este sí va a ir más para atrás. La cerca hasta el hotel y llegó de un bote. Titlán hace algunas temporadas. Estuvo también con los rojos del aire.